Gracias a estas pistas que están aquí, a lo mejor yo hoy en día soy futbolista. Bueno, yo sobre todo recuerdo que siempre llegaba tarde a casa porque me acababa entreteniendo. Mi madre me decía no más tarde de esta hora y al final tenían que bajar a por mí porque me ponía a jugar al fútbol horas y horas y horas. Y para mí parecía que había pasado una hora y a lo mejor llevaba cuatro horas en la calle jugando al fútbol. Sí que es verdad que luego éramos como el equipo de la niña, porque era el único equipo que tenía una niña. Se escuchan algunos comentarios de uno que sí que me acuerdo, de un niño que le dijeron, el padre, no sé si era el padre o quién era, le dijo, venga pero haz algo, ¿no ves que no se te puede ir que es una niña? Una de las cosas que eché en falta, aparte de ver en televisión fútbol femenino, que yo no podía ver en televisión un referente femenino, tenía que ser masculino. Hoy en día sí que tenemos la suerte de que nos televisan y niñas e incluso niños te pueden tener a ti de referente. Entonces para mí es un orgullo, es una responsabilidad, porque sé lo que conlleva que se fijen en ti, que quieran ser como tú, tanto dentro como fuera del campo. Cuando me refiero a campeona no me refiero por conseguir títulos y ser la número uno. Me acuerdo que mi madre siempre me gritaba desde la grada, vamos campeona, y me lo gritaba no por querer ganar el partido, ni porque me daba la presión de venga o mete un gol o haz esto, no, es de ánimo, ¿no? De tú quieres ser futbolista, quieres hoy ganar el partido, que es tu objetivo de hoy, ganar el partido y estar feliz, pues consíguelo, así que vamos campeona, ¿no? Creo que tengo la suerte de seguir con la misma pasión que tenía Amanda o Mandy, ¿no? Porque la protagonista se llama Mandy, porque mi madre y mi abuela me llaman Mandy, ¿no? Del acortamiento de Amanda. Con ella pues coincido en que sigue con la misma ilusión. Con la ilusión que bajaba Mandy aquí a jugar a las pistas, esa ilusión la tengo yo todas las mañanas cuando me voy a entrenar, e incluso los días de partido.